Ahora recoco mi rostro de orgullo, yo me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas, pues me deshobro que tu alma es nueva, por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas, y tus alas se ve, y ahora quieres ver ¿Cómo lo dices? Y aquí se termina este amor, mi mosnero, me voy de tu vida Porque te quiero, te doy la libertad, de que mueres en voz, de tu felicidad Aquí, 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 arriba las mujeres Pero arriba de nosotros, para que se canse de ellos, mamá Que se oiga el grito de mi gente mexicana Eso Yo no quisiera provocarte penas, pues se deshobro que tu alma es nueva, por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas, y tus alas se ve, y ahora quieres ver Y aquí se termina, aquí se termina este amor, mi mosnero Me voy de tu vida, porque te quiero, te doy la libertad, de que mueres en voz, de tu felicidad Y aquí se termina, aquí se termina este amor, mi mosnero, me voy de tu vida, porque te quiero, te doy la libertad, de que mueres en voz, de tu felicidad Muchísimas gracias Es un placer presentarme por primera vez aquí en el Pico Rivera, fuera de arena No es aquí Vas a ver pinche representante Ya van dos veces que me la pico Señala, me presento, mi nombre es Ángel Alexander, imitador de John Sebastian, Alejandro Fernández Consejo C, Ricardo Alfonso de los Tigres del Norte Y ya próximamente vamos a empezar a imitar a Ricky Martín No, 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 no es cierto Es un consejo que me dio mi psicólogo Dice mi psicólogo que el hombre debe patear cinco minutos al día, papá Cinco minutos que le dediquen a vivir ahí en el baño, te ponen la tanga de tu vieja Que nadie te vea Dice su vieja, otra vez No, no, qué pasa, papá Dice mi psicólogo que cinco minutos le digo ¿Por qué? Me dice, porque si no se te acumula no te hagas pendejo Entonces le dedicaba yo esos cinco minutos Pero ya no lo voy a hacer Porque luego de ahí me estaba esperando un güey allá afuera del parking Sí Se me quedaba viendo de arriba abajo y me decía Ay, compa, véngase conmigo, lo invito a comer por ahí Le digo, no, gracias, yo por ahí no tengo dientes Mira, insistente el vato me dice Si se viene conmigo, le regalo una tejana negra Bien perronada, esas bonitas, 500, 6 mil de la No chinguen, esa no es Nada, 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 no chinguen Nada, la, nada La te voy a dar porque se me ensucia, no se me da Le digo, compa, estás bien equivocado Yo no me voy a ir contigo, no me saco una pistola al barco Me la pudo en la cabeza y me dice ¿Sabes qué, compa, la neta, las nachas o la vida? Bendito sea Dios, aquí no vamos todavía sin el show, compadre Gracias por el aplauso Oye, el sacrificio que hace uno para venir a cantarles Les da mucha risa, pero ¿qué hubieras hecho tú? Pistola en la cabeza de los nachos o la vida en la nieta ¿Ya ven? Si hay fotos, nomás hay que sacar las pistolas Señores, la siguiente canción DJ se llama Así te quiero y va dedicada para las gorditas Esas gorditas que van a la zumba Pero que no le sirven para ni madres ¡Échame la billa! Así te quiero, eso Chambarrita, cuerpo de uva, cintuita de gallina Ya no hagas más aerobis, tu figura le fascina Ya no cuides lo que comes ni te me pongas a dieta Y que le importa a la gente si es que tu calzón te aprieta Te quiero así Así te quiero, conmigo físico, pues lo primero Te quiero así Y que se lo suena Si cuando pasas te envidia, te invita a discordar Puras envidias, chambarrita Si sabes que eres mi más grande amor Yo creo que saliendo de aquí va a tener que ir a lo pulita, compadre Porque no habrá nadie que me invita a discordar Decidí traerte flores, pero también te traje tortas Y ese por qué, compadre Porque después de que comes cariñosa te comportas ¿Verdad que sí? Así me gustas gordita, pa' que quiero un esqueleto De adúlexitas y placas, el pandión está repleto Te quiero así Así te quiero, conmigo físico, pues lo primero Te quiero así Y que se lo suena Si cuando pasas te envidia, te invita a discordar Si lo tuyo no es exceso de gracia Es exceso de gracia, mi amor El aplauso para los gorditas chingados Y si dicen que ballenas, intrigas Y si dicen que ballenas, peor sería fuera Vacía Y lo que es más importante, gorda gorda, pero mía Te quiero así Así te quiero, conmigo físico, pues lo primero Te quiero, me quiero así Y yo se lo suena Si cuando pasas te envidia, te invita a gritar Gorda Gordita de mis amores Eso, el aplauso para los gorditas chingados Mi padre, cuando me traiga cerveza, no me ponga limón Porque el otro día me puse bien pedo Si, mirá Me mandaban una cerveza con limón Me chingaba el limón Me chingaba la cerveza Me chingaba el limón Me chingaba la cerveza Me enviaron como 20 cervezas Y todas con limón Yo pienso que fue limón el que me puso pedo ¿Y por qué no bajó un chingado a pedo? ¿Verdad? No, chingado No, porque no me hace llorar Chingado Yo no podía me preguntar ¿Estás llorando por el chile? Le digo, no, por los ojos No sé Porque le entendió, le entendió Señores Muchísimas gracias por su presencia Antes de continuar Quiero hacer un brindis Salsita, señores Este sábado Hay que brindar, señores Salsita Salud para todos Y cada que brindo Me acuerdo de mi mamá Que estaba chiquito Que me decía Hijo Quiero que te acabes Todo el hígado Paco Y todo Y pues ahí la llevo Como quiero empezar Quiero que la mamá se enojaba Antes se me decía Si te cortas mal Te van a llevar de borrachos Ahora llegan a la casa Los borrachos Se me llevan Y de todo modo Se enoja La pinche vieja Pues como pues Señores Antes de continuar Quiero pedirles un favor A la gente que me está tomando video A la gente que me está tomando foto Por favor no lo suban a las redes sociales Más que me ande buscando la migra Lo que pasa es que mis papás piensan Que trabajo en la construcción Aquí ando yo con mis joderías Si Se van a dar cuenta Y me van a dar No se crean Ángel Alexander Imitador Es mi Facebook Si les pido por favor Que me pongan los videos Y las fotos que me están tomando Para que mi vieja me crea Que voy a trabajar Porque ayer llegué A las 4 de la mañana Compadre Ahí estaba yo Tocando la puerta Y dije Que me van a poner una chica A las 4 de la mañana Y que se me prende el foco Y regreso mi reloj A las 12 de la noche Compadre Llego a la habitación Bien fregón Le digo Mija ya llegué Me dice ¿Qué hora son? Le digo Las 12 Mira Las 12 Son las 12 Vaya hasta que llegase temprano Le digo Si mi amor Ya nos acostamos Y se me ocurre decirle No puedes traer un vasito de agua Tengo sed Yo te lo traigo Baja Baja Cuando va bajando Me acuerdo que en la cocina Hay un reloj Estás pidiendo el vasito de agua Y me A las 4 de la mañana Hijo de tu madre Sube un ching Me dice No chingues cabrón Ya viste que son las 4 de la mañana Le digo Mija Cuatro horas Para traerme un paso de agua Ya es de noche Llego No me te quiero Sálgase por favor No se cree Lo que pasa Que encontraste al Sancho ahí Puede ser Puede ser Por ahí hay una canción Que se llama Tatuajes A ver si la reconocen Por ahí Viene bonito Venga ingeniero Tatuajes para todos ustedes Eso Subale a la pista Que se llama Salsitas Y Salsitas Quiriendo mi felicidad Me alegro Hasta que quise andar Me alegro Me alegro